¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, es presente en un día bastante, bastante bueno. En el video de hoy vamos a hablar acerca del muro portátil. El muro portátil es este, es como el sucesor del escudo burbuja y hay bastantes maneras que vamos a ver cómo funciona. Hay pros y contras de cómo utilizarlo, cómo usarlo a favor y cómo usarlo en contra, o sea, para cuando te lo activan a ti, cómo destruirlo de manera rápida y es lo que vamos a ver en este video. Así que vamos con el intro y quédense hasta el final del video. Ok, vamos a ver que el escudo, este portátil, va a ser uno de los nuevos equipamientos que vamos a encontrar en este juego y nos va a servir normalmente para podernos defender de las personas. Nosotros los ponemos y vamos a ver que nos van a tener que destruir poco a poco para poder darnos si estamos atrás. Pero hay funcionabilidades que no sabíamos de esto, ok, vengo a explicarles cómo funciona en este video. Vamos a ver que si nosotros tiramos el escudo, va a tener dos caras, la parte de atrás, que es esta, y la parte de adelante, que es esta. Nosotros cuando lo tiramos, automáticamente estamos en la parte de atrás. Cuando estamos en la parte de atrás, los tiros pueden atravesar, o sea, pueden dar hacia adelante. En este caso, estamos atrás y podemos ver cómo es que nosotros hacemos daño y no se rompe el escudo. Entonces, nosotros lo podemos usar a nuestro favor de esta manera, lo ponemos y nosotros podemos hacer daño sin que nosotros recibamos daño en caso de que le disparen. Para poderlo romper, tienes que estar del otro lado. Si el escudo recibe daño del otro lado, vamos a ver que va a poder así estarse rompiendo. Entonces, es algo a tomar en cuenta, nos va a proteger y aún así vamos a poder estar del otro lado. Si nosotros estamos aquí, a ver, no lo vamos a poder romper y vamos a estar haciendo daño en todas las partes de acá, en las balas como rebotan. Si nosotros nos pasamos tantito, vamos a ver que va a hacer daño. Ahora, ¿cuál es el punto débil que tienen esos escudos? Hay una manera de romperlos lo más rápido y posible y es esta base. Esta basecita, si nosotros le disparamos y ya sea que estemos adelante o atrás, lo vamos a romper. En este caso, estamos atrás y si le disparamos aquí, se va a deshacer. Realmente, no necesita muchas balas. Por ejemplo, con el rifle de asalto, con tres balas lo rompemos. Igual, si estamos del otro lado y estamos aquí, con tres balas lo vamos a romper. Es la manera más rápida de deshacernos de este escudo. Ahora, las granadas también lo pueden romper, pero hay que ser muy precisos con las granadas. Tienen que quedar en la mera base. Porque si nosotros lanzamos una granada y se pasa, no le va a hacer nada. O sea, tienen que estar bastante cerca. Tienen que quedar en la mera base para que nosotros lo podamos romper. Otro de los puntos débiles que tiene este escudo va a ser las granadas de choque, que son estas. Nosotras las lanzamos y vamos a ver que lo destruye de inmediato. Es como el counter a distancia de estos escudos. Entonces, lo lanzamos y este enfrente o este atrás lo va a romper muy, muy rápido. Entonces, si alguien le sirve un escudo, si tienen de estas granadas, lo van a poder romper. Si está la granada a varia distancia, no le van a hacer nada. O sea, por ejemplo, si lo lanzan por encima, no va a pasar nada. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Si estamos a distancia, lanzamos la granada y vamos a ver que va a romperlo así. Es la manera más rápida a distancia de poderlo romper. Si tenemos el tiempo y no nos están haciendo daño, simplemente disparamos aquí y con eso ya tendremos como romperlo. Esos son los pros y los contras que vamos a tener con este escudo. Como ven, vamos a hacer daño. En este caso, lo que lo rompe son las balas que rebotan aquí mismo. No necesitamos muchas. Con tres balas que reboten, lo vamos a romper ya que el escudo es muy, muy frágil. Entonces, si nosotros disparamos por acá y le rebota alguna bala, se va a hacer el hueco de este cuadrito. Es la manera en la cual vamos a poder utilizar este escudo. Sé que es un video bastante rápido y sencillo, pero quería enseñarles los pros y los contras de cómo utilizar de la mejor manera el escudo portátil. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también sepan cómo utilizar este escudo de la mejor manera posible. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.